I don't know if you're the one I want Como también se planea traer Halo The Master Chief Collection a Steam y Windows 10 Boom de noticia, un mega boom de noticia que sacó hoy en Xbox Insider Donde nos dieron un poco de información y todavía ahí viene más información en Halo Waypoint Antes que nada, cuando tú inicias Halo The Master Chief Collection Te va a salir un mensaje como el que está viendo ahorita en pantalla Dice, hoy nos alegra anunciar que Halo La Colección del Jefe Maestro llega a PC Tanto Windows 10 como Steam, esperamos publicar cada juego clásico uno por uno durante el año Además estamos trabajando para llevar Halo Reach a CJM Tanto como para Xbox One como para PC Con un juego fluido de 60 FPS y soporte a una gloriosa calidad de 4K HDR Visita Halo Waypoint para conocer todos los detalles y no te pierdas de las actualizaciones ¡Ufa de noticia! Se viene ahora sí la gastadera de dinero porque ahora sí todos los gamers de PC a desembolsar que se viene Halo Entonces hay bastantes cosas que quiero aclarar aquí, qué es lo que yo pienso, qué es lo que yo creo y varias teorías que tengo Antes que nada, Halo viene para PC, eso es algo que a muchísimas personas les va a encantar Va a haber muchísimos consumidores, hay una comunidad increíblemente grande todavía que juega Halo Compatible para computadora Y ahora que tengan The Master Chief Collection completo para PC va a ser una locura Entonces van a poder jugar ahora sí todos Me imagino que el crossplay va a estar activado y va a ser increíble Ahora sí todos tus compadres de PC con todos los de Xbox van a poder jugar, van a poder estar jugando el mismo juego Y es que no solo es uno, sino está Halo 1, 2, 3 y 4, ya contando las versiones aniversario Y bueno, también Halo 3 ODST, no lo vaya a olvidar Y también Halo Reach, el Halo Reach me llamó mucho la atención pero yo creo que es un tema muy importante hablar de él Enfoquémonos en Halo Reach Yo creo realmente que no va a ser una remasterización como la de aniversario Sino que va a ser una remasterización como está hecho Halo 3 aquí en Halo Master Chief Collection ¿A qué voy con esto? No se cambiaron los gráficos para nada pero la fluidez del juego continúa ¿A qué voy con esto? Yo creo realmente que la estética del juego va a ser exactamente igual Les digo, como se sintió Halo 3 o Halo 3 ODST No hubo una brecha, un salto de calidad como lo tuvimos en Halo Combat Evolved en la versión aniversario O Halo 2 aniversario Ahí sí se sintió un, de verdad, un aumento en la calidad brutal O sea, la calidad del juego subió muchísimo estéticamente Pero no creo que sea el caso de Halo Reach Yo creo que nada más lo van a adaptar a las calidades que hay hoy en día Que es el 4K a 60 FPS Igual que está adaptado Halo 3 y Halo 4 Entonces, es darle como su rango de compatibilidad visualmente dentro de la jugabilidad Ya que estéticamente cambios así bruscos como los que vamos a... o se esperan muchos No va a ser Entonces, hay que tener eso en cuenta Yo creo personalmente que sea así Que nada más va a ser una adaptación de los 60 FPS a 4K Pero no va a ser una remasterización como las versiones de aniversario Ahora, dentro de los requerimientos de la PC Vas a necesitar una PC un poco pesadita O sea, si vas a necesitar un PC monstruo Mitad monstruo o mínimo una PC que sí esté por arriba de los mil dólares Para poder correr estas bellezas de juegos bastante bien Ahora, dentro de las calidades de las computadoras Se va a poder estar cambiando eso Para no siempre jugar con la calidad ultra mega hiperdefinición Para que tú no tengas como que lags o cosas así Entonces, hay una nota completa en la cual dan un poco de noticias Acerca de cómo es que se espera todo esto Ahí está La colección del jefe maestro va a incluir Para la computadora Halo Compatible Halo 2 Aniversario Halo 3 Halo 3 Odyssey Halo 4 Y ahora Halo Reach Ahora, todo esto no se va a lanzar de golpe Aquí va esto Va a ir poco a poco Esto quiere decir que a lo largo de todo el 2019 Pónganle a ustedes que de repente en el mes de marzo Se haya habilitado el poder descargarlo Y que solo venga Halo 1 Aniversario Luego que el siguiente mes venga Halo 2 Aniversario El siguiente mes Halo 3 El siguiente mes Halo 3 Odyssey Luego Halo Reach Luego Halo 4 O sea, que lo vayan metiendo progresivamente No todo de golpe O sea, poquito a poquito Eso quiere decir que más o menos por finales de este año En diciembre van a estar completos todos los juegos de Masterchef Collection A la PC o en Steam Eso quiere decir que hay que tener un poco de paciencia Pero van a estar llegando a todos No todo de golpe No todo al principio Pero si van a estar llegando Ahora Los detalles que tienen para la configuración de PC Es Como va a ser el campo de vista Como van a ser las tasas de cuadros por segundo Y algunas cuantas opciones para las resoluciones de diferentes monitores Entonces va a estar un poco adaptativo El hecho de que muchas personas con la PC No tengan la misma potencia que tenga un Xbox O el estándar de potencia que tenga un Xbox En cuanto a Microsoft Ellos deben de saber que las computadoras deben de tener muchísimas características distintas A las de un Xbox Entonces el gamer va a poder adaptarse O va a poder adaptar el juego, mejor dicho Para que le corra más fluido Y tal vez contrarrezca un poco de calidad O los cuadros por segundo Entonces amigos Esa es toda la noticia Yo me quedé con la boca abierta Es un gran salto Yo creo que todos los gamers de PC Van a estar bastante, bastante felices con esto Van a tener bastantes cosas muy interesantes Cosas que van a poder explotar Ahora si van a poder ver muchísimo Dentro del código del juego Es una de las pequeñas desventajas Pero la diversión va a estar ahí No van a faltar las risas Amigos yo soy Sasuke Espero que este video les haya gustado Ya saben que pueden comentar acá abajo Que es lo que les parece Si ven la noticia buena Si les gustó El crossplay lo esperan Hay muchísimas cosas Yo de verdad espero Y esta comunidad se pueda hacer Más, más, más grande Y gracias de verdad Microsoft Por pensar en los jugadores de PC Y hacer esta comunidad un poco más grande Gracias a eso El futuro va a ser mejor Con las siguientes entregas de juegos Yo creo en lo personal Que esta es una decisión Muy, muy, muy acertada Y va a hacer que Microsoft Tenga muchísimos más consumidores Claro Pero bueno amigos Yo les pienso dejar el video por acá Espero que me ayuden con un hermoso like Y los veo hasta la próxima En un siguiente video Chao Bye Bye ¡Gracias!